Hola, mi nombre es Ana Safia Pinilla y desde hoy les quiero compartir unos devocionales que encuentro en la app de Biblia YouVersion. Hoy les voy a leer ¿Quién dices que soy? En este devocional vamos a encontrar ¿Quién Dios dice que somos nosotros? Los versículos que vamos a leer hoy son Juan 6.35 que dice Yo soy el pan de vidas, declarado Jesús, el que viene a mí nunca pasará a mí y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 8.12 dice Una vez más Jesús se dirige a la gente y me viene Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tibia sino que tendrá luz en la vida En Juan 10.11 dice Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas En Juan 15.5 dice Yo soy la vida y ustedes son las ramas, el que permanece en mí Como yo en él, le da mucho fruto Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada Y en primera carta de Salonicenses 4 dice Hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha expuesto En la Biblia leemos que Jesús les dijo a sus seguidores que le da a Él Él dijo una serie de desgradazones comenzando con Yo soy Yo soy el pan de vidas, yo soy la luz del mundo Yo soy el buen pastor, yo soy el camino a la verdad y a Dios Yo soy la vida Cuando Jesús dice Yo soy Él les da la verdad de quien es Él En la Biblia también leemos acerca de quién Dios dice que somos nosotros Y podemos hacer nuestras propietas de la verdad de Dios Yo soy Yo soy escogido, yo no estoy solo Yo soy hijo de Dios Yo soy perdonado Yo soy vivo Yo soy encontrado Yo soy una nueva creación Yo estoy vivo en Cristo Yo soy una obra de Dios Este debo si me gusta porque puedo definir quién soy Sé que soy escogida por Dios Porque Él siempre va a estar a mi lado Él es luz en el mundo Así que si voy en su camino Nunca me voy a perder en las temidas Él es un buen pastor que cuida a sus ovejas Si estoy en su rebaño nunca me voy a perder Él es el pan de vidas Si estoy con Él nunca tendré hambre ni sed Ahora podemos Señor gracias por escogernos para amarte Como dice tu palabra Gracias a ti somos perdonados Somos una nueva creación Somos hijos tuyos Señor Bendice a cada niño que está viendo y esté emocional Y escógelo para que te siga y te ame Señor Para que comparta sobre ti Y para que siempre crea en ti En el nombre de Cristo Jesús también Bueno chicos ya terminamos el devocional Y los veo mañana para seguir con quien Dios dice que somos Espero que este devocional los ayude a saber quienes son en Dios Chao Gracias por ver el video Gracias.